Yo, baby, yo quisiera compartir contigo lo que comparte un hombre y una mujer, seducirte, yo quiero hacerte el amor hoy, 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 hoy. Yo quiero hacerte el amor hoy, 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 hoy. Yo quiero hacerte el amor hoy, 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 hoy. Yo quiero hacerte el amor hoy, 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 hoy. En la lucha, en el sillón, en la cocina, y luego terminamos en la habitación, trépate encima y va a sentir la sensación, me fascina, eres mi mayor atracción, domina, siempre que entran a ser una asesina, me gusta su combinación bien atrevida, y con ella no hay comparación, una diosa, mi sueño, mi tentación, domina, siempre que entran a ser una asesina, me gusta su combinación bien atrevida, y con ella no hay comparación, una diosa, mi sueño, mi tentación. Cuando camina, domina la pasarela, en el cuerpo de actriz parece de novela, Yo quiero hacerte el amor, el amor, el amor, déjame hacerte el amor, el amor. Yo quiero hacerte el amor hoy, 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 hoy. Nico y Montana, la evolución de la música urbana. Armada, esto se acabó.